Buenas tardes, por oración, recordemos que como iglesia del Señor, tenemos la responsabilidad de orar a nuestros líderes para que sea Dios que nos utiliza siempre en las decisiones que ellos deben tomar. Así que, siempre hacemos en casa en esta hermosa tarde. Tenemos en este momento también a nuestro líder, a nivel regional, nuestro hermano Antonio Carillo, él es nuestro superintendente de la región intermedia, nos honra con su presencia en esta hermosa tarde también. Queremos ser de un tiempo para que hoy salute a la congregación. Demos la bienvenida a nuestro hermano Antonio, con la oficina de orar al señor. Realmente es una fiesta, ya que estamos viviendo en esta hermosa tarde y creemos que el invitado de orar al señor y él está con nosotros seguido. Gracias, Pastor. Le mando a ser que el Señor lo bendiga. Felices 50 años. Felices 50 años de victoria y de honrar el santo nombre del Señor. Y creer que el Señor no ha terminado, no ha finalizado lo que ha hecho. Todavía el Señor está dispuesto a hacer muchas cosas más. ¿Cuánto lo creen? Todavía. Gracias por la invitación. Estamos con todo el corazón. Yo bendiga la corporación del señor alcalde, a los pastores pioneros, como este hermano de todos, hermanos, una cosa nada más quiero decirles. El Señor dice en su palabra, sed fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de vida. Trabajemos siempre unidos para la gloria de Dios. la unidad de la fortaleza, la unidad de vida, la unidad de paz, la unidad de acoso, la unidad de victoria, cada día si le servimos al Señor con todo el corazón. No olvidéis que la Biblia dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos bendirle al Señor ese fuerte aplauso, porque esa promesa no ha terminado. Bendito con todo mi corazón, amados hermanos, creamos que el Señor siempre va a estar con nosotros, con los pastores también de la iglesia, Emerson, Sidney, y los líderes, los miembros, veamos siempre la salvación de Guatemala, pero en este caso, la salvación de las almas que viven en todo Patrón y que sean alcanzados por el Señor. Felicitaciones, Dios lo bendiga, sigan adelante. Muchas gracias. Gracias.